Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Loneta y antes de que acabe el año quiero compartir con ustedes cómo hacer un Vision Board en Canva Lo primero que debes hacer es abrir una plantilla en blanco en el formato que desees, ya sea vertical o horizontal Yo lo voy a hacer en forma horizontal y lo primero que hice fue colocar una fotografía mía en el medio de la pantalla Recuerda que el Vision Board es un tablero de inspiración, así que todas las cosas que vamos a colocar acá son cosas que te van a inspirar y cosas que quieres proyectar para el futuro Sin embargo son cosas que tenemos que tener siempre presentes, recuerda que nuestra mente es poderosa Cuando hago mi Vision Board me gusta enfocarme en las cosas que para mí son más importantes Primero la familia, la salud y luego todo lo personal, profesional, viajes, etc. Aquí coloqué algunas fotos de mi familia e hice un pequeño collage, también les cambié un poco el filtro para que se vieran todos más o menos igual Coloqué fotos donde estoy feliz porque eso es lo que quiero para mí, quiero estar juntas, unidos y felices Entre mis metas personales para el próximo año es perder el miedo a manejar, así que también coloqué una foto de una chica manejando Coloqué también imágenes de gimnasio, de comida saludable porque ella sí quiero mi estilo de vida Las imágenes que estoy utilizando la mayoría las busqué en Google o en Pinterest, también Gambas tiene una galería súper amplia También quiero viajar a Estados Unidos, así que coloqué las fotos de los lugares a los que quiero ir También quiero ir a Holanda, coloqué una fotografía de Amsterdam y también coloqué fotos de decoración Porque quiero decorar mi casa en ese estilo Aquí estoy colocando el cheque de la abundancia, este cheque de la abundancia lo puedes conseguir en las imágenes de Google Hay muchas opciones y lo vamos a llenar con el monto que tú desees proyectar No te limites, piensa en grande, recuerda que queremos abundancia También coloqué imágenes de mi página de Instagram y de TikTok, que son mis dos redes sociales principales Y coloqué la cantidad de seguidores que quisiera tener el próximo año o en un futuro Y como te dije anteriormente, no hay que limitarse También coloqué los logos de algunas marcas donde quisiera estar en la lista de PR Esta Vision Board es solamente un ejemplo de cómo lo pueden hacer Yo luego agregué algunas otras cosas, pero las reservo para mí porque pienso que hay cosas que no debemos decirle a todo el mundo que queremos No todo el mundo quiere lo mejor para ti, así que también te invito a que no compartas tus deseos con todo el mundo Hay cosas que te debes de reservar Bueno, aquí pueden ver que agregué algunas otras imágenes y stickers También algunas palabras para yo leerlas y estar más claro No solamente con imágenes, sino también con palabras Ustedes pueden agregar algunas frases que los motive Y la idea de este Vision Board es que lo tengas en un lugar donde puedas verlo todos los días Y lo puedas leer y te puedas visualizar así En mi caso yo lo coloqué como wallpaper en mi computadora Pero tú puedes imprimirlo y colocarlo en un portarretrato O también puedes imprimir todas las figuras y hacer una cartelera grande Y colocarlo en tu habitación o si tienes alguna oficina en tu casa A mí me funciona colocarlo en la computadora porque uso dos monitores En uno voy trabajando y en el otro me voy visualizando Y voy teniendo presente todas las metas que quiero lograr Y este es el tercer año haciendo este Vision Board y de verdad que me ha funcionado Aquí les muestro los dos monitores Como les dije en este monitor yo trabajo y en el monitor de la laptop Es donde yo visualizo mi Vision Board Si te gustó este video recuerda darle like y suscribirte a mi canal Te deseo de todo corazón que todas tus metas se cumplan Te deseo de todo corazón que todas tus metas se cumplan